Yo soy Ezequiel y esto es ¿Cuánto sabe de Catar, Morena Beltrán? ¿En qué selección nacional juega Kevin De Bruyne? En Bélgica. Correcto. ¿De qué color es la camiseta titular de Alemania? Blanca. Bien. ¿Cuántas selecciones nacionales disputan el Mundial? 32. Bien, sí, sí, sí. ¿Cuántos mundiales ganó Italia? Cuatro. Sí, bien. ¿Qué selección de la CONCACAF está en el grupo de Argentina? México. Bien. ¿Cuántos partidos se disputarán en el Mundial? 64. Correcto. ¿En qué selección nacional juega ENER Valencia? En Ecuador. Muy bien. ¿De qué color es la camiseta titular de Estados Unidos? Blanca. Muy bien, Blanca. ¿Cuántas selecciones de la CONCACAF disputarán el Mundial? Canadá, Estados Unidos y México. Cuatro. Costa Rica. Ay, Costa Rica. Perdón. La última. ¿En qué grupo está la selección de Brasil? En el G. ¿Cómo la pillaste? Porque me acordaba que estaba. No era el último y que estaba después de Argentina.